¿Quieres optimizar tus niveles de testosterona de forma natural? Pues quédate en este vídeo y te cuento 10 tips para poder conseguirlo. Bueno chicos, antes de empezar este vídeo, quiero recordaros algo bastante importante acerca de este vídeo, y es que no hay ninguna forma de aumentar de forma natural vuestros niveles de testosterona a rangos suprafisiológicos. Por lo tanto, si en algún vídeo o algún suplemento os venden esto, pues que sepáis que esto no es cierto. Lo que sí que podemos conseguir es optimizar nuestros niveles de testosterona, es decir, que la producción endógena de testosterona sea natural. Y para ello, os voy a dar 10 consejos que en mi práctica clínica he visto que son bastante útiles. En primer lugar, estaría el ejercicio físico. Es importante por nuestra salud realizar actividad física para mantener un buen gasto energético, para evitar la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Pero aparte, el simple hecho de hacer ejercicio, tanto aeróbico como fundamentalmente anaeróbico, que este es el que más evidencia científica ha demostrado tener, se ha visto que puede optimizar y aumentar la producción de testosterona endógena natural. Por lo tanto, en vuestro día a día, sería bastante interesante que incluyerais ejercicio físico anaeróbico y que lo acompañarais de ejercicio físico aeróbico. Aparte de ello, pues evidentemente, disminuimos resistencia a la insulina, riesgo de diabetes, hipertensión, que son también factores que van a influir de forma negativa en nuestra producción endógena de testosterona natural. El segundo consejo que os doy al respecto es mantener unos niveles adecuados de grasa corporal. Tanto unos niveles demasiado altos como unos niveles demasiado bajos pueden influir de forma negativa a la producción endógena de testosterona. Cuando el hombre tiene unos niveles demasiado altos de grasa, lo que se producirá es una mayor actividad de una enzima que se llama aromatasa. Dejadme recordaros que en el hombre no existe un órgano productor de estradiol, que es una hormona predominantemente en las mujeres, pero en los hombres también tenemos estradiol, a unos niveles menores, evidentemente. Y esta producción de estradiol se produce a nivel de la grasa periférica por la acción de esta actividad aromatasa que convierte la testosterona en estradiol. Por lo tanto, cuantos mayor sea vuestro nivel de grasa corporal, mayor producción de estradiol, mayor conversión de esta testosterona a estradiol. Por lo tanto, tendremos menos testosterona libre para poder unirse al receptor androgénico y hacer los efectos de anabolismo y androfenismo. Por lo tanto, es importante disminuir esta grasa corporal ya que evitaremos problemas asociados como, por ejemplo, la ginecomastia. Pero tener unos niveles demasiado bajos de grasa corporal tampoco es sano. De hecho, lo veo en muchos pacientes deportistas de élite que acuden a mi consulta con un ejercicio extenuante, con unos niveles de grasa corporal demasiado bajos. Y lo que observo es una disminución analítica de la producción de testosterona endógena. Por lo tanto, tener unos niveles de grasa corporal bajos mantenidos en el tiempo, también puede, demasiado bajos, mantenidos en el tiempo, por debajo de un 5, 6, 7%, puede influir de forma negativa en la producción de vuestra testosterona natural. En tercer lugar, corregir la resistencia a la insulina. Unos niveles demasiado elevados de insulina van a producir una disminución en la producción de testosterona por parte de vuestro testículo. Aparte de ello, esta resistencia a la insulina se asocia a un depósito de grasa a nivel abdominal, donde os he comentado que estaba la actividad de esta enzima conocida como aromatasa. Por lo tanto, aumentará vuestra producción de estradiol y tendréis problemas a nivel de ginecomastia, estado anímico, problemas de elección, pues este disbalance entre las relaciones estradiol-destosterona. Por lo tanto, es importante corregir esta resistencia a la insulina. ¿Cómo? Con una correcta alimentación, evidentemente, y con el ejercicio físico, tanto aeróbico como anaeróbico, que este segundo es el que más ha demostrado, pues aumentar la masa muscular. Por lo tanto, tendremos más receptores GLUT4, que son los que necesita la insulina para introducir la glucosa dentro de estas células. Y por ello, mejorará vuestra tolerancia de hidrato de carbono, disminuirá vuestros niveles de glucosa y mejorará esta resistencia a la insulina, que va a afectar de forma negativa a la producción de vuestra testosterona. En cuarto lugar, estarían los disruptores endocrinos. Son sustancias que se encuentran en productos de cosmética, en algunos envases de alimentación, en los tuppers, fundamentalmente de plástico, bisfenol, citatos... Y estas sustancias afectan de forma negativa a nuestros niveles hormonales, ya que se unen a los receptores androgénicos en este caso y pueden bloquear la unión de la testosterona. Por lo tanto, afectarán de forma negativa a estos niveles endógenos de testosterona, ya que al no poderse unir al receptor, el paciente puede presentar síntomas y signos de hipogonadismo, aparte de que muchos de estos tóxicos se han relacionado, en algunos casos, con daño testicular directo. Por lo tanto, la producción de testosterona se verá limitada. Es bastante evidente que en los últimos 20 años la producción de testosterona por parte de los hombres se ha visto disminuida en relación a hombres de la misma edad de hace 20-30 años. Y es fundamentalmente aparte por el estilo de vida, el estrés, por la exposición a estos tóxicos. En quinto lugar, entraría la alimentación. Evidentemente, una alimentación adecuada, aparte de los beneficios, como el ejercicio físico, en cuanto a la salud, en cuanto a la prevención de la diabetes, de la hipertensión, de la hipercolesterolemia, que pueden afectar también negativamente a la producción endógena de testosterona, existen determinados nutrientes que pueden darnos un beneficio extra a nivel de nuestro entorno hormonal en cuanto a los niveles de testosterona. En primer lugar, estarían las crucíferas, la col, el brócoli, que al tener indoltrescarbinol, ejercen un efecto modulador sobre la aromatasa. Evidentemente, no es el mismo efecto que ejercería un fármaco o inhibidor de la aromatasa como tal, pero sí que se ha visto que puede controlar y disminuir en cierta medida esta producción de estradiol al interaccionar con la aromatasa. Aparte de esto, evidentemente, hay muchos nutrientes que son esenciales, necesarios y que su carencia puede producir una disminución en la producción endógena de testosterona, como serían el zinc, el magnesio o el boro. Es por ello que debéis incluir alimentos en vuestra dieta que sean ricos en estos nutrientes y en caso de existir un déficit, pues plantearos la suplementación para optimizar la producción de testosterona por parte de vuestro testículo. En sexto lugar, entraría el aumento de nuestros niveles de dopamina con el objetivo de disminuir la prolactina. La prolactina es una hormona que es muy conocida durante la lactancia de la mujer ya que favorece la lactancia tras el parto, pero tanto en hombres como en mujeres va a producir una disminución de la libido y en los hombres, aparte de una reducción de nuestra calidad espermática, se ha relacionado con una disminución en la producción de testosterona. Es por ello que ciertos suplementos como la letirosina, la nucuna, han demostrado efectividad a la hora de disminuir los niveles de prolactina por este agonismo a la dopamina que realizan. Por ello, introducirlo, introducir estos suplementos siempre con supervisión médica cuando vuestros niveles de prolactina se vean alterados y elevados en vuestras analíticas y luego también plantearos el introducir periodos de ayuno intermitente que también ha demostrado ser útil en la elevación de estos niveles de dopamina para poder controlar vuestros niveles de prolactina que al mantenerse elevados pueden afectar de forma negativa a la producción endógena de testosterona. En séptimo lugar, es muy importante que encontraréis vuestros niveles de estrés. Una persona que está muy estresada presentará una elevación del cortisol, una elevación de la insulina por la resistencia de la insulina que va relacionada o va de la mano de este aumento del cortisol, un aumento de los niveles de prolactina, una disminución de la función tiroidea y todo esto va a afectar de forma negativa a vuestra producción endógena de testosterona. Por lo tanto, la inclusión de adaptógenos como la eshuaganda, la rodiola, el magnesio, la melatonina puede ser útil para poder optimizar vuestra producción endógena de testosterona natural ya que conseguimos disminuir este estrés que he mantenido en el tiempo pues evidentemente puede tener estos efectos negativos sobre vuestra producción endógena de testosterona. En octavo lugar, un consejo básico es evitar el consumo de tóxicos. Tanto el alcohol, la marihuana y ciertas drogas como la cocaína o drogas más de diseño se han relacionado con una producción endógena menor de testosterona por una menor liberación de GnRH a nivel central aparte de que en muchos casos estas sustancias presentan elementos químicos que pueden depositarse en nuestro testículo y producir toxicidad testicular directa y una disminución por tanto tanto de nuestra espermatogénesis de la calidad de nuestros espermatozoides como de la producción endógena de testosterona. Por ello que el abandono de estas sustancias también el tabaco ha ha demostrado influir de forma negativa en la producción endógena de testosterona y en la salud testicular por lo tanto aparte de por los beneficios a nivel de salud que es más que evidente estos estos tóxicos van a afectar de forma negativa nuestra producción endógena de testosterona. En noveno lugar algo que yo considero bastante importante y que muchas veces se le resta importancia son los niveles adecuados de vitamina D la vitamina D se relaciona mucho con nuestra salud ósea y es el principal motivo por el que se suele dar suplementación pero también influye de forma positiva en la producción endógena natural de testosterona es por ello que en aquellos pacientes que tienen un déficit marcado de esta vitamina pueden presentar unos niveles más bajos de testosterona y la suplementación con esta vitamina puede mejorar vuestros niveles endógenos de testosterona de hecho es muy frecuente en nuestro país este déficit de esta vitamina a pesar de la exposición solar por la latitud por cómo inciden los rayos solares ya que el 90% de nuestra vitamina D requiere activación a nivel de nuestra piel solo un 10% proviene de nuestra dieta y nuestra alimentación por ello muchos pacientes aunque trabajen en la obra y se pongan al sol o pasen horas al día al sol ahora en este periodo invernal y que realicen una correcta alimentación no es raro que puedan presentar niveles bajos a nivel analítico por lo tanto incluir una determinación de esta vitamina en vuestros análisis y en caso de que exista un déficit plantearos la suplementación no con megadosis de vitamina D que es lo que suele dar de forma general el hidroferol el granferol la dosis de unas 25.000 unidades al mes esto puede tener toxicidad por hipercalcemia daño renal aparte de que no se consiguen reponer de forma adecuada estos niveles y lo que yo recomiendo es una suplementación diaria con unas dosis más bajas de unas 2.000 unidades aproximadamente acompañados de vitamina K ya que esta vitamina K hará que el calcio y el fósforo que absorba esta vitamina D se deposite sobre vuestros huesos y no en las arterias produciendo calcificaciones y alteraciones a nivel de vuestra salud global y por último el tip número 10 es una adecuada higiene del sueño se ha visto que en aquellos pacientes que duermen menos horas su producción endogenada de testosterona se ha visto disminuida evidentemente los pulsos de GNRH o la liberación es pulsátil se produce a lo largo de todo el día pero existe una mayor liberación por la noche por ello las analíticas se realizan en ayunas y a primera de la mañana es cuando nuestros niveles de testosterona suelen estar más altos y es por ello que el hombre suele levantarse con una erección matutina y esto va en relación a estos niveles a esta liberación de testosterona pues bien una adecuada higiene del sueño va a favorecer una correcta liberación de esta GNRH va a disminuir nuestros niveles de estrés va a disminuir el nivel de cortisol se asocia también a una disminución de la resistencia a la insulina por lo tanto un adecuado descanso va a favorecer una adecuada producción de testosterona por parte de vuestro testículo hoy en día es muy habitual que los pacientes que acuden a mi consulta tengan alteraciones a nivel del descanso por lo tanto incluir ciertos suplementos como los adaptógenos la melatonina y aparte de ello una correcta higiene del sueño evitar la luz blanca antes de ir a dormirse evitar los estimulantes a última hora de la noche son cambios comportamentales que pueden afectar de manera positiva en nuestra higiene del sueño y que a la larga harán que vuestra salud testicular y vuestra salud hormonal sea la correcta pues nada chicos espero que os hayan gustado estos 10 tips y estad atentos porque seguiremos subiendo vídeos en el canal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.